Gráficos estadísticos en PowerPoint. Bueno, lo primero que va a hacer es añadir nombre, apellido, grado, paralelo en la diapositiva 1. En la diapositiva 2 va a dirigirse a insertar gráficos, ajá, en la partecita de gráficos. Y aquí nos muestra algunos gráficos. Por ejemplo, yo voy a elegir esta de acá, área. Y voy a dar clic en esta partecita de acá, clic, aceptar. Usted puede elegir cualquier otro gráfico, ¿de acuerdo? Enseguida me aparece el gráfico con la tablita de Excel. Si no le aparece la tabla de Excel, así, simplemente le da clic derecho en el gráfico y modificar datos, ¿ya? Modificar datos. Esperamos, ya está. Miren, ya está la tablita de Excel y vamos a ayudarnos de la hojita de Word donde tenemos nuestros valores para reemplazar en PowerPoint en estas celdas, ¿sí? Entonces, voy acá a la hojita de trabajo que también le envié en la plataforma y voy a esta parte. Control-C, Control-V. Solamente es seleccionar los valores, ajá, y vamos a reemplazar. Acá está una columna de más y vamos a eliminar la columna C. Simplemente se ubica en la letra C, columna C, clic derecho, eliminar. Listo, porque solamente necesitamos columna A y B. Vamos reemplazando los valores por los valores que tenemos en esta hojita de Word. Ya, Control-C, voy a PowerPoint, Control-V. Y así vamos a ir reemplazando estos valores, ajá, por los valores que tenemos en la hojita de Word, ¿sí? Selecciono, voy acá a PowerPoint, clic, Control-V. Miren, voy reemplazando los valores. Selecciono, ya, voy acá, Control-V, ajá, miren. Sí, ahora me falta una más. Selecciono, Control-C, voy a PowerPoint, Control-V. Lo mismo acá, ¿sí? Selecciono, Control-C, voy a PowerPoint, Control-V. Ya está. Listo. Y estos valores que no necesito, acá los valores que estaban, voy eliminando, porque esos valores no están en la tabla que tenemos en la tablita de la hojita de Word. No está. Ajá, entonces eliminamos. Cierro, ya cuando ya tenga los valores tal cual está en esta tablita de población, cierro esta tabla de Excel. Listo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Añadir estilo, cualquier estilo de diseño. Y añade el color, cualquier color, la que usted decida. Ya está. Vamos a la segunda, el segundo gráfico, aquí en la hojita 3 de PowerPoint. En el segundo gráfico lo mismo, hace lo mismo. Clic en insertar, gráfico, cualquier gráfico, la que usted decida, ¿sí? Yo quiero esta de barras. Voy, doy clic acá, en la partecita de acá, clic, aceptar. Y me aparece también la tabla. Y hacemos lo mismo. Control-C en ciudad. Pego ciudad en la primera celda de acá, miren, de Excel, ciudad, ¿sí? Y como también necesitamos solamente columna A y columna B, las demás columnas eliminamos. Clic derecho, eliminar. Clic derecho, eliminar. Porque solamente necesitamos columna A y columna B. Eliminé las demás columnas. Ajá. Entonces, lo que voy haciendo es lo mismo que hice en el anterior gráfico. Selecciono, ajá, desempleados y pego acá, de esta forma. Lo mismo. Los pasos son los mismos. Selecciona, clic, borra y Control-V, ¿sí? Selecciona, selecciona, listo, clic, Control-V, selecciona, ajá, ya estoy en cuenca, clic, y ahí está. Y ahora, machala, selecciona y Control-V. Otra más por acá, Ambato, selecciona, Control-V, hazlo. A ver, veamos, ya está. Y también los porcentajes. Por ejemplo, Quito, el 13%, ¿ya? Por ejemplo, Guayaquil, 3,8%. Por ejemplo, Cuenca, 8,2%. Mire que solamente estoy dándole Control-C, Control-V, copiando lo que tengo en la hojita de Word. La misma hojita que le mandé a la plataforma institucional, le estoy añadiendo en esta partecita de acá. ¿Ya? Listo, ya está. Y lo único que me falta es añadir diseño, cualquier diseño, ajá, y el color. Por favor, listo, ya está. Ya terminé, guardo los cambios y envía a la plataforma. Este es el trabajo de hoy, envía a la plataforma, por favor. ¿Sí? Nos vemos la siguiente clase, nos vemos la siguiente clase. Adiós, adiós. Adiós.